Es para nosotros como municipio un honor realizar esta fiesta solemne, esta fiesta galante, esa fiesta de belleza donde hoy elegimos a nuestra reina del Cantón Catamayo para el periodo 2012-2013. Quisiera aprovechar la oportunidad en esta noche para agradecer a todas las personas que nos han ayudado para que se haga este magno evento. En primer lugar, a los señores presidentes de cada uno de los barrios que están presentes con su candidata, a los señores dirigentes también de los barrios, a los padres de familia de las reinitas de cada uno de los sectores, a las reinitas que están presentes y que en este día van a participar. Agradecerles muchísimo porque gracias a su colaboración nosotros podemos hacer este evento. Agradecerles a ustedes como comunidad, como pueblo de Catamayo, porque su presencia realza esta noche. No quisiera dejar pasar esta oportunidad para agradecerle a nuestra reina saliente, agradecerle a ti, Mariuxi, por todo ese apoyo, por todo ese trabajo que hiciste dentro del Patronato de Amparo Social y por toda esa ayuda social que hiciste. Agradecerte mucho, mi respeto, mi honor para ti, Mariuxi, y desearte muchos éxitos en tu vida profesional. Quiero invitarlos finalmente a todos ustedes, compañeros catamayenses, para seguir unidos, para trabajar. Ya faltan pocos días para celebrar nuestro 31 aniversario. La invitación para celebrar los 31 años de cantonización en el desfile cívico, en la sesión solemne. Y es un momento importante para que ustedes también puedan escuchar el informe de actividades y trabajo que hemos hecho. Así que vamos a celebrar esta fiesta esta noche como municipio. A todos quienes hicieron posible la realización de este evento, como es a los papacitos de cada una de las reinas, a los señores presidentes, a todo el comité que de una u otra manera nos ha venido colaborando para poder realizar este trigésimo aniversario. Pero también queremos dejar muy en alto el agradecimiento a todas las personas que de una u otra manera nos han colaborado para que todo este evento que en esta noche ustedes van a disfrutar, se lo haga de la mejor manera. Pero gracias a la colaboración de los auspiciantes de todo el cantón catamayo. Finalmente, reiterar mi agradecimiento a todo este hermoso público que se ha dado cita en esta noche a disfrutar de un evento que es de preferencia para todas y cada uno de los ciudadanos que han asistido a colaborar, a apoyar a cada una de sus candidatas. ¡Ellas son las bellísimas reinas participantes en esta coreografía! Recibimos a Carolina Vivanco Balcázar, reina de la provincia de Loja ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Es momento de recibir a la señorita Alexander Corazón, no tengo penas, soy un lugar para tus ojos Corazón, no tengo penas, soy un lugar para tus ojos ¡Gracias! Recibimos a la señorita, encaranando a la belleza de Loja y su provincia ¡Fuerte los aplausos para recibirla! 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 Oye, niña, con tus ojos ¡Fuerte los aplausos para recibirla! 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 ¡Gracias! 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 Fui feliz Aunque con muy poco amor y muy tarde comprendí Quién te, te viprot porque ahora pienso en ti pero mucho más A veces malditas por favor Y como dice este mariachi Suena así Y muy tarde comprendí Porque ahora, porque ahora pierdo el tiempo yo más que el guiar Pero como yo más Yo no voy a sufrir No, yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero, pero, pero te encontré Su edad es 20 años Su signo es Tauro Sus estudios lo realiza en el Colegio Nacional Ocurno Catamayo Ana Barrera, tengo 19 años de edad y representa orgullosamente al sector Santa Terecita Ella ha cursado el sexto año en Químicos Biológicos Su aspiración es ser una gran doctora Su hobby es leer y escuchar música Su deporte favorito es la natación Su estatura es 1.60 centímetros Y sus medidas son 90, 60, 85 Esta hermosa candidata representa Muy orgullosamente Al sector Santa Bañada en rayos de luna Majestuosa cual ninguna Así es mi Catamayo querido Tierra de dicha y fortuna Muy buenas noches Mi nombre es Dayana Guarnizo Tengo 18 años Y represento orgullosamente al sector El Parvenir Dayana cuenta con 18 años de edad Continuará sus estudios en la Universidad Técnica Particular de Loja Su hobby es bailar, escuchar música Una de sus pasiones favoritas es disfrutar de la compañía de los niños Admira a sus padres y familiares por el infinito cariño que le brindan día a día Ella es Dayana Nisbet Guarnizo Quito Representante del sector El Porvenir Catamayo Tierra de hombres trabajadores, mujeres hermosas y paisajes productivos Mi nombre es Arianna Cabrera Tengo 20 años de edad Y represento orgullosamente al Barrio 24 de Mayo ¡Puerte el aplauso! Arianna Elizabeth Cabrera Franco Tiene 20 años Su estatura es 1'58 Su signo es Aries Actualmente se encuentra en el CED en el cuarto módulo De Psicología Educativa y Orientación En la Universidad Nacional de Loja Su aspiración es realizarse profesionalmente Para apoyar a los sectores más vulnerables de nuestro cantón Y en especial a la niñez catamayense Su vicios Les pedimos a Arianna Elizabeth Cabrera Franco Del sector Nueva Esperanza Muy buenas noches Mi nombre es Tatiana Sarango Tengo 18 años de edad Y represento orgullosamente a mi sector Nueva Esperanza Tatiana tiene 18 años Su estatura es 1'65 Su signo es Aries Cursa el tercer año de bachillerato En la especialidad Contabilidad y Auditoría En el Instituto Tecnológico Su diario hace que nuestro país siga adelante Ella es Tatiana Alejandra Muy buenas noches Mi nombre es Anita Ceballos Tengo 17 años de edad Y represento muy orgullosamente al sector Istina Mayoras Nació el 11 de agosto de 1994 A la edad de 5 años vino a radicarse en esta bella ciudad A la cual la considera como su propia tierra Su signo es Leo Cursa el tercer año de bachillerato Especialidad Químico-biólogo En el Instituto Tecnológico Fisco-Misional Nuestra Señora del Rosario Y en la tinta representante del sector Isidro Ayora Sus medidas son 88'64'98 Su estatura 1'70 Y su peso 59 kilos Su color favorito es el blanco Su hobby Escuchar música Ella aspira a llegar a ser un excelente profesional Como el principal objetivo De servir a la colectividad Admira a su madre Porque ha sabido llevar la adversidad Con dignidad Y porque siempre ha sido su pilar de apoyo Y su ejemplo a seguir Su cita preferida es Tus sueños Pueden convertir Anita Lucía Barrera Representante Sector de la Cerecita Tatiana Salazos Representante Del sector Nueva Esperanza Te encontré un poco más blanca Fue mirarte y derrumbarme Te creí así todo olvidado Y otra vez me equivoqué ¿Cómo te Спасибо ¿Cómo te va? No le doy ¿Cómo te va? Y decirte te he extrañado como nunca imaginé Crecí un miedo a quedar solo Porque no he encontrado a alguien Que me llene igual que tú El silencio la pregunta entre tú y yo Que eres feliz, si te engañas Yo mire por ti y comentarás Que me desespero sin ti Si no estás, no soy feliz Sabes bien qué significas en mi corazón Y sé que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Te juro que has dejado Mi floreta Mi fiesta de canaí El chistón ya enrucado Admiramos tu lábaro hermoso Boqués de oro, tu inmensa riqueza Verde caña, tu gracia belleza Y azul en tu cielo el color Catamayo caracterizado por su clima, gastronomía, su ubicación geográfica, infraestructura hotelera Se perfila como el cantón con mayor desarrollo turístico en la provincia del país Para esta noche de belleza tenemos la presentación de la señorita Ana Lucía Barrera Soto Que con mucho orgullo representa una gargantilla en rojos emperlados Su brasier es dorado al igual que su falda Decorados con perlas de cristal Desprendiéndose de la misma una cascada de bullos de diversos colores En su pierna izquierda Resalta una columna de rombos de diversos tonos En su espalda Observamos un abanico En el que se aprecia un avión Transporte aéreo existente en nuestra provincia Como también en los ríos Agradecemos entonces Música 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 Fraje típico en representación de la embajadora turística y comercial Música 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 De su cintura se desliza una larga y elegante cola Música En la que va plasmada la imagen del sagrado corazón de fixedWorld Música Música Que pertenece y permance sobre una enorme piedra Música Música En una de sus manos lleva una cesta de frutas Música 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 Gata Mayo, líder de producción en la industria y en la educación que el aspecto económico llama la atención de los especialistas de todo el país que le dan todo el valor para ser libres Cabrera Franco, ella tiene el honor de representar al sector urbano 24 de mayo Ariana Elizabeth ha escogido para esta noche un hermoso traje típico de color verde simbolizando aquellas verdes praderas y montañas que rodean nuestro valle tienen unas hojas de caña Ariana Elizabeth lleva un celestial, celica tenemos en escenario a la representante del sector sable pueblo heroico de epónima fama que el trabajo ilumine cual llama tu futuro progreso triunfal Gata Mayo, pueblo exuberante, vergel de la provincia de Loja no existe quien no desee visitar este hermoso valle la dulzura de la caña de azúcar y lo exquisito de la asesina para esta noche de Dronaire tenemos la presentación de la señorita Tatiana Alejandra Sarango Japón que representa al sector Nueva Esperanza esta bella participante lleva un traje típico de color dorado simbolizando así la riqueza de este bello rincón patrio en su cabeza lleva una corona dorada adornada con perlas guingrecas en la que va plasmada una caña de azúcar la cual es la principal producción de esta fértil tierra extrayendo de esta el azúcar que es muy vendida y reconocida por el resto del país su brasier está decorado con perlas de cristales desprendiéndose de esto una cascada de muyos dorados en el monte de la misma caen unas cascadas de muyos una ladrillera junto a un obrero recalcando que es utilizado como el principal logotipo de Catamayo en el otro se muestra la iglesia matriz de Catamayo y al rumbo de sus ondas levantan himnos patrios de amor hacia ti Catamayo también es conocido por sus comidas típicas las mismas que son cecina, labrasa, seco de chivo gallina criolla y el tradicional repe de Arbena Isidro Ayora Anita Gabriela nos cruza un elegante traje típico dorado que simboliza la riqueza de su tierra en su cabeza resalta una corona dorada con grecas y perlas de cristal de llamativos colores de la cual nace unas hojas escarchadas al igual que unos apliques en ambos lados su brasier va decorado con greca plateada, rosas, chaquira y canutillo desprendiéndose una aplique en la parte delantera adornado con cadenillas doradas la palda es corta llevando un bordado de randa del cual se desprende gotas de cristal y espejos en los planteros observamos el cuerno de la abundancia con frutos que se dan en esta bendita tierra en el hondrón la sagrada imagen de la virgen del cisne muy conocido el poarteto paid presence de 라 contained hoy badly dario las 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 ¡Suscríbete! 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 Y por eso ha sido un trapeado que ha sido decorado finamente con Gipiur bordado con fijas perlas y lentejuelas, mismas que cubren sus finos hombros con un más elegante. En su parte inferior luce un trapeado que muestra su figura, misma que está decorado con Gipiur y una abertura en su pierna izquierda, en la que se desprenden tres capas finamente decoradas con canotillos plateados que juegan a la coquetería de Anita Gabriela. Ha sido diseñado y elaborado por Atenier, el presentante del sector, Isidro Ayora. Y esas barras. ¿Está bien? ¿Necesita alguien que me ayude? Perfecto, vamos. Los cantos para mí son, sí, el amor, el respeto, la honradez, la honestidad y la solidaridad, ya que son un valor muy fundamental en el diario vivir. ¿Qué opinión tiene usted de los proyectos sociales? El diario personal es que todos los proyectos que han ido realizando el Patronato de Amparo Social son excelentes. Ya como tenemos el centro ambulatorio Mis Años Dorados, en el cual sábado por sábado asisten más de 50 ancianitos, en el cual se les brinda la mejor atención médica y alimenticia. Además, ¿cómo no olvidarlo al centro gerontológico? La juventud es decisiva para un catamayo emprendedor. Palpitan de emoción en esta noche, en la que todos estamos reunidos para homenajear a la tierra que nos viene a ser. Estoy segura que la juventud catamayense ha sido y seguirá siendo la fuente de energía que emana valores y virtudes en la sociedad. Siguiente, Tatiana, ¿qué opina usted de la comunicación constante entre padres e hijos? La comunicación entre padres e hijos en la actualidad es casi una práctica que no se realiza a diario en nuestros hogares. Muchas de las veces, los padres por cumplir con su trabajo descuidan de sus hogares. Y nosotros... La afirmación de que la mujer es el complemento del hombre. Hombre y mujer gozan de la misma dignidad por ser creados a imagen y semejanza de Dios. La mujer es el complemento del hombre como el hombre es el complemento de ella. No solo desde el aspecto físico y psicológico, sino también desde la espiritualidad. La dualidad de lo femenino y lo masculino hacen que se realice plenamente lo humano. Y solo a esta unión, Dios le confía en todo maravilloso de la procreación y de la vida. Así mismo, en el mes de junio, con motivo de la celebración del Día Internacional del Niño, ayudar a la subsistencia de todos los proyectos sociales que esta institución mantiene. Señorita Amistad, Ana Lucía Barrera Soto, con un puntaje de 181 puntos. Conte el aplauso, por favor, la nueva señorita Amistad. Quiere importar a la banda la señorita Turismo. Dayana Lisbeth Guarnizo Quito, con un puntaje de 191 puntos. Agradecemos y brindamos la presencia. Tatiana Aleksandra Sarango Gapón, con un puntaje de 193.50. Tatiana Aleksandra Sarango. ¿Están todos listos? La señorita Arianna Lisbeth Agueroa Franco, con un puntaje de 191 puntos. Perfecto, queda entonces, dado por esta, la nueva soberana de Catamayo es... La señorita Ana Gabriel Ceballos Lleguéa, con un puntaje de 234.50. La nueva soberana del cantón Catamayo, periodo 2012-2013, es la señorita Ana Gabriela Ceballos Lleguéa. El alcalde del cantón Catamayo impone la banda. El alcalde de Catamayo impone la banda. Y la corona la impone la nueva, la reina saliente de Catamayo. 2011-2012. Agradecemos a la señorita Mariusi Piollo, reina saliente. El representante del sector Isidro Ayola. Finalmente, unas palabras para la representante del cantario en este momento, por favor. ¿Cómo se ha cumplido esta noche? Continuamos con más... A la llana... Perfecto. Fuerte los aplausos. Gracias. Ahí tenemos ya en pasar... Y bueno, el momento con las candidatas de continuar con el show. El DJ, por favor, nos ayuda con la número 8. Ahora... ¡Suscríbete al canal!